Música En recientes horas, este video en pantalla se hizo viral en redes sociales, donde se puede observar al diputado Osvaldo Rosales, integrante del bloque Vamos, confrontando a unos periodistas en el departamento de Xuchitepeques. El legislador fue señalado de agresión contra dos comunicadores identificados como Roderico Valdés y Abel Rey, corresponsales de la revista Coyuntura, quienes lo grabaron tras una reciente reunión que sostuvo con el mandatario Bernardo Arevalo y alcaldes de esa localidad. En las imágenes se observa que, de forma molesta, el diputado era apartado por otra persona. Sin embargo, él regresa y, tras una breve discusión, arrebata el celular al periodista Roderico Valdés, mientras sus compañeros continúan grabando. El periodista denunció el hecho a través de sus redes sociales, destacando que fue agredido físicamente y verbalmente por el legislador. Asimismo, dio a conocer que impuso la denuncia en la Fiscalía de Delitos contra el periodista, ya que ha recibido amenazas de muerte. De momento se desconoce la postura del diputado Rosales.